Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Iniciamos una nueva semana en el nombre del Señor. Que Él nos acompañe y te acompañe y que también te ayude a comprometerte con esta obra que es Cristovisión. Tu aporte generoso, tu ayuda, ser parte de la red de amigos, saber que con tu donación haces posible que esta obra tan bonita, este canal de televisión, este medio de comunicación a través del WhatsApp, a través de las redes sociales, a través de tantas cosas, pueda llegar el Evangelio y transformar el corazón de las personas. Tú eres un instrumento muy importante para esta obra. Contamos contigo, que el Señor te bendiga y bendiga tu generosidad.